Báilame, báilame, báilame y no pare Báilame, báilame, báilame y no pare Oye que lindo suena Baila conmigo, baila, baila Yo quiero que tu bailes conmigo Yo quiero que tu vengas a la fiesta Yo quiero que tu goces conmigo Que este party es la camaleca Porque todo comienza bailando Yo quiero que me pegues tu cuerpo Con ese ritmo y sensual movimiento Síguelo bailando, sígueme y no pare Báilame, báilame, báilame 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 y no pare Báilame, báilame y no pare Báilame, báilame y no pare Oh, 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 oh Ella baila bien, ella goza bien cuando mueve sus caderas La gente la mira, le hace una ronda y lo baila como sea Como se menea, como ella se mueve, con nadie se compara Cuando está en la pista, al mover su cuerpo, nadie le gana Oh, síguelo bailando, oh, báilalo y no pare Oh, síguelo bailando, oh, báilalo y no pare Mi nena quiero verte bailando, mi nena quiero verte gozando Conmigo quiero verte sudando, mueve la cintura, sigue mami vacilando Me gusta como tú lo haces, me gusta como lo vacila Me gusta como tú te mueves, síguelo bailando, sígueme y no pare Báilame, báilame, báilame y no pare Báilame, báilame, báilame y no pare La dominicana, báilame y no pare La puertorriqueña, báilame y no pare La venezolana, báilame y no pare Y la canadiense, báilame y no pares Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video